¿Qué es la camiseta de la Copa? que tiene la particularidad de contar solo con el número del año fundacional del club así que se destaca por eso, no tiene ningún tipo de oficiantes y obviamente con el debido permiso de nuestros sponsors y solamente para rendir honor a todos los fundadores y a todas las personas que han colaborado en todos estos años con el club nos pareció una buena excusa diseñar una camiseta para tal fin estamos muy contentos con lo logrado y la idea es que el simpatizante que el socio la pueda comprar aquí en la tienda va a estar distinta y es por eso que la vamos a hacer pública el día domingo si bien se hace algún tiempo que está recibida aquí en la tienda la idea de esta camiseta especial con el número del año fundacional bueno, quisimos que sea el primer partido del año el año del 90 aniversario del Club Cipolletti va a ser un acontecimiento especial porque la verdad es que se nos deva una camiseta totalmente blanca con el año de su fundación estampada en el pecho y sin sponsors tiene que ver con un lineamiento que venimos utilizando desde el año pasado de remarcar en 1926 como el hito más importante de la historia del club que fue la fundación, por eso la tienda se llama 1926 por eso la lista que ganó las elecciones se llama 1926 y vamos a seguir utilizándolo para remarcar la importancia de la cantidad de años que tiene la institución casi centenario y ya en camino hacia los 100 años que también es muy importante dentro de esta misma línea y haciendo foco en el 90 aniversario estamos trabajando junto con la gente de marca con Chonka González que ya hay algunas hechas y por ahí quizá la pueden dar vueltas pero se las vamos a presentar seguramente en unos días en la próxima conferencia de prensa quizá concursa unas réplicas de las camisetas que se usaban en otros años y en unos días quizá les vamos a estar presentando la tradicional camiseta blanca piqué con el escudo en todo el pecho que están la verdad que están muy bien logradas están muy buenas y bueno la idea es que es que tengan la posibilidad de adquirir una camiseta de nuevo diseño o con el año comemorativo y por qué no los memoriosos que tengan la posibilidad de tener la camiseta de piqué ahora ya hay los 70 más o menos así que la idea es eso y bueno y creemos que también todo eso hace al sentido de pertenencia y a tratar de que nos sentamos todos más identificados con el club a lo más allá de los resultados deportivos que nos sentamos aquí y Gracias por ver el video.